Para mí Blast es un gran intento o una suma de intentos de un grupo de personas que tienen el objetivo y la causa loca y noble de intentar cambiar el mundo desde un escenario. Blast es el viaje de siete heroínas, de siete héroes, en torno a la idea de cambiar el mundo desde un escenario. Blast es un intento y es además un canto a lo posible, es una apuesta por pensar utopías juntos. Es un intento de deshacernos de la narrativa exclusivamente apocalíptica, de invocar un espacio en el que imaginar lo que sí queremos y no sólo lo que queremos dejar atrás, sino abrir con ese esfuerzo desgarrador de lo artístico el atrevimiento a imaginar el mundo que sí queremos. Es la voluntad también de abrir grietas por donde se pueda colar la luz, desempolvar un poco después de toda nuestra historia más reciente, desempolvar y también, por favor, abramos las ventanas que corre al aire. Y una celebración de lo colectivo que al final eso es el lugar del teatro y ese lugar ha estado muy amenazado en los dos últimos años. Entonces, es un canto a imaginar una nueva forma de paraíso en el que todo suma y nada resta. Definitivamente es una obra para todos los públicos. La gente que conozca nuestro trabajo sabrá que nuestras obras son puntos de encuentro generacional. Siempre nuestra voluntad es atender al universal, a los fundamentos más básicos del humano. ¿Cómo? Pues para nosotras la emoción es muy importante, la comedia... Creo que todo nuestro trabajo tiene que ver con el encuentro, con cómo nos encontramos nosotras con personas que a lo mejor no están en nuestro día a día y cómo gestar ese encuentro con el público. Entonces, la voluntad siempre es el diálogo y, efectivamente, para eso utilizamos la risa, utilizamos la emoción, utilizamos la herramienta visual y la composición escénica. Creemos que el teatro es verdaderamente un lugar donde abrirnos a un diálogo real, no desde lo intelectual, sino desde el presente de los cuerpos. Este proyecto tiene una particularidad y es que nace de una convocatoria abierta a la que se presentaron más de 970 jóvenes que nos enviaron todos un vídeo de un minuto en el que hablaban a la humanidad. Durante 15 días hacemos una inmersión absoluta en la pregunta. En este caso, ¿qué es cambiar? ¿Qué es el mundo? ¿Cómo cambiar el mundo? Y dentro de esa pregunta vamos en miles de direcciones, en un nivel de muy alta escucha de qué proponen los actores, qué proponen los performers, cuáles son nuestras inquietudes y cómo generar ese diálogo. Y en ese encuentro pasan tantísimas cosas. Aparecen las emociones reales, aparece el dolor, aparece la rabia, aparece la frustración, aparece el deseo, aparece la sensación de ser muy privilegiadas. Se combinan un montón de dinámicas que son luego las que van a conformar la dramaturgia. Estamos muy a la escucha de lo que nos pasa y de lo que les pasa durante el proceso para plasmarlo en la dramaturgia porque creemos que esa es la dinámica de la reflexión y la dinámica de un proceso de cambio. Que un proceso creativo es un proceso de cambio para todas las personas que forman parte de él. Lo fundamental de este proceso, nuestra parte, consiste en generar un marco lo más amplio posible donde puedan tener lugar efectivamente todas las preguntas que surgen en torno, en este caso, al tema de cómo cambiar el mundo. Y ahí con todos los elementos con los que se juegan, que básicamente tienen muchísimo que ver con el equipo con el que estamos trabajando, no sólo necesariamente los performers, sino también el equipo maravilloso que nosotras tenemos a nuestro lado y que la emulsión sea, digamos, lo más enriquecedora, lo más excitante, lo más explosiva posible. Tenemos la voluntad de que nos contagie, de que lo que pasa en el proceso creativo, contagie nuestras vidas personales y buscamos trabajar con personas, tanto actores como parte del equipo, que estén en ese mismo deseo, de que el teatro trascienda el lugar de lo teatral e invada la vida.